Hola, bienvenido de nuevo a mi canal de Gossip Banker. El objetivo de este vídeo, enseñarte a dar y a recibir, pero no lo que tú te imaginas. Basta por el móvil, como lo oyes. Es un sistema de pago digital que lleva desde 2016. Sin embargo, este 2020 es cuando más se ha desarrollado y más se han descargado las apps de los bancos para usar este método de pago digital. ¿Por qué? Porque cuando tú lo envías a través del móvil, simplemente necesitas el número de teléfono del beneficiario y le llega de forma inmediata, incluso en tiempo real, a su cuenta corriente y recibirá incluso un aviso. Es la banca del futuro. Bienvenidos a la banca digital. Empecemos. Antes de nada, explicarte que es muy importante que tengas una cuenta corriente en un banco y que tu móvil esté siempre vigente en esa entidad financiera, porque es el que va a ir vinculado al Bizum. Lo mismo pasaría con el beneficiario. Si tú emites un Bizum a una persona que, por ejemplo, no se ha descargado todavía la aplicación, no te preocupes, tiene 48 horas para descargársela y recibir ese abono de tu parte. Si en 48 horas no se ha descargado la aplicación, puede no recibirlo y se te devolverá. Incluso tú puedes anular esa operación mientras la persona a la que tú se lo has enviado no lo ha recibido. Esto es un apunte importante. Y seguimos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo enviar un Bizum? Eso es muy sencillo. Simplemente tienes que, aparte de tener ya la cuenta corriente y el teléfono que va asociado a esa cuenta corriente y a tu Bizum de forma vigente en la entidad financiera, una vez descargada la app, simplemente entras en ella, buscas los contactos, la persona beneficiaria, que suele ser esa amiga que te acaba de pagar la cerveza, buscas su número de teléfono y verás que te saldrán sus iniciales para verificar qué es ella. Simplemente después pones el importe, que puede ir de 50 céntimos a 500 euros como máximo de momento y le puedes hasta poner un mensaje o una foto. Le puedes poner desde muchísimas gracias por la cerveza hasta fea. Yo ahí no me voy a meter, pero es muy sencillo. Le das a confirmar. Entonces la entidad financiera te enviará un número de mensaje que te saldrá automáticamente para verificar que ese móvil es tuyo y que lo estás usando tú. Confirmas y te sorprenderás de la inmediatez e incluso del tiempo real en el que se mueve esta operación. Porque una vez le das a confirmar verás que pita el teléfono de tu amiga por si lo quieres probar, que ya ha recibido el dinero en su cuenta. Y como ya sabéis que yo soy perro viejo y llevo más de 25 años en la banca, te digo que en breve, cuando tengas que adicionar un recibo, te pedirá tu número de teléfono. Las transferencias dejarán de existir, como los TPVs. Si son los aparatos por los que te pasan la tarjeta Visa y tienes que poner el número secreto y tal, habrá una clave de Bizum y olvídate de los TPVs. Es el futuro, descárgatelo, descárgatelo el Bizum y suscríbete a mi canal y dale al like y a la campanita porque voy a seguir haciendo vídeos. Espero que te gusten. Gracias.